Música Buenas noches, que tal los alcaldes de Cerrolterra, Eume y Ortegal junto con el Comité de Empresa de Megasa han acordado la jornada de hoy solicitar una reunión con carácter de urgencia con el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, para hablar con él del futuro de Megasa antes de que entre en vigor el nuevo Real Decreto que va a regular el sistema eléctrico español. La empresa siderrúgica asentada en Arón tiene 200 trabajadores en estos momentos, aunque genera más de 1.000 empleos indirectos. Además, llega a mover al año un millón de toneladas de chatarra en el puerto de Cerrol. Preocupación en el ámbito laboral, seguimos en nuestra comarca. En una jornada en la que además tenemos que contarles otras noticias que también son protagonistas del día. El PSOE exige al gobierno central que aclare qué y cuándo le preguntó a Bruselas sobre el dique flotante. Los socialistas denuncian que el Ejecutivo no tiene voluntad política de construir esta infraestructura que demanda la comarca de Ferrolterra. El Instituto Galego de Vivienda de Solo sortea 28 viviendas de promoción pública en el Bertón. El PP recuerda que el Instituto solo tiene libres en estos momentos en la ciudad 53 viviendas, unas en proceso de adjudicación y otras en reparación. El BNGA insta al gobierno local a realizar tareas de mantenimiento en el polígono del Bertón. Los nacionalistas exigen además a la Junta que termine la urbanización de esta zona. Unanimidad, los alcaldes de Ferrolterra, Eume y Ortegal se reunieron hoy en Arón con el Comité de Empresa de Megasa para solicitar con carácter de urgencia una entrevista con el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Cejo. Un encuentro que tiene que ser inmediato antes de que se apruebe y entre en vigor el Real Decreto que va a regular el nuevo sistema eléctrico español. La empresa siderrúgica Megasa está asentada en Arón, tiene en la actualidad 200 trabajadores en su plantilla aunque los empleos que genera de manera indirecta superan los 1.000. Además llega a mover un millón de toneladas al año de chatarra en el puerto de Ferrol. De ahí la importancia de que se siga manteniendo en nuestra comarca esta empresa. Los alcaldes de Narón, Ferrol, Cabanas, Cedeira, Fene, Ares, Neda, Mugardos, Baldoviño, San Sadurniño, Acapela, Aspontes, Ponte Deume, Cerdido y Monfero y los que no pudieron asistir de Moeche, Somozas, Ortigueira, Cariño y Mañón han solicitado hoy al presidente de la Junta de Galicia que con carácter de urgencia lo reciba junto al Comité de Empresa de Megasa para hablar del futuro de esta siderúrgica antes de que entre en vigor la nueva normativa de interrumpibilidad. É un paso importante, ainda que xa se había dado tanto a nivel de concellos individuales como a propia mancomunidad de enviar escritos ao presidente como tamén ao ministro de Industria que ao final é o responsable definitivo pero que aquí a opinión xeral é que non é que o presidente da Junta teña responsabilidade ten unha responsabilidade importante defender as empresas galegas polo tanto, esperemos que estas reunións se dea o antes posible ver cal é a opinión que vai a trasladar a Junta de Galicia ao Estado O Ministerio de Industria está reatando un real decreto que regulará o sistema eléctrico español de ahí la urgencia de reunirse con Feijó antes de que entre en vigor además el 1 de noviembre las eléctricas cierran su ejercicio e ese é o plazo que Megasa se ha marcado para adotar unha decisión sobre su futuro aunque la siderúrgica haya cumplido con sus previsiones por lo que podría cerrar en cualquier momento O normal sería que vira a luz e que se aplicara antes do 1 de novembro que sería o novo ano eléctrico pero de feito esta proposta que fa o goberno xa contempla unha norma transitoria en caso de non chegar a tempo Entón, realmente aquí a fecha determinante será cando vexe a luz o texto definitivo e a súa aplicación En la actualidad Megasa produce diariamente unhas 3.000 toneladas de acero para las que consume 4.000 de chatarra tienen plantilla 200 trabajadores y genera otros 1.000 empleos indirectos Y preocupa y mucho en nuestra comarca también el futuro del sector naval En la jornada de hoy el PSOE ha preguntado al gobierno que aclare que y cuando le ha preguntado a Bruselas sobre el dique flotante Los socialistas aseguran que el gobierno central no tiene intención de construir esta infraestructura que demandan los alcaldes de la comarca También los agentes sociales, políticos y sindicales con el objetivo de evitar esta agonía por la que está atravesando en estos momentos el sector naval Le recordamos que a finales de este año está previsto que se entregue el segundo LHD para Australia para la Armada Australiana, la de Laida con lo cual el número de desempleados en el sector naval se incrementará notablemente La diputada del PSOE, Paloma Rodríguez ha exigido al gobierno que aclare que es exactamente lo que ha consultado a Bruselas sobre el dique flotante y que diga si piensa o no construirlo La socialista ferrolana recuerda que ya advirtió el pasado mes de enero que no eran ciertas las afirmaciones del presidente de Navantia respecto a que la financiación pública del dique contravenía la prohibición europea que pesa sobre la construcción civil Rodríguez afirma que el dique no puede considerarse construcción sino que es un elemento de adecuación de instalaciones necesario para el trabajo y por tanto no contraviene la prohibición europea La diputada del PSOE recuerda que el dique fue una promesa que tanto Rajoy como Feijó utilizaron en plena campaña electoral Y el buque de aprovisionamiento Cantabria se encuentra en Australia donde está desarrollando una importante misión sufragada por este gobierno con el objetivo de que conozcan las potencialidades de este buque de aprovisionamiento ha vuelto de nuevo el trabajo con nuevas operaciones a lo largo de las próximas semanas y se espera también que a finales de este año 2013 regresa a su base en Cerrol El buque de aprovisionamiento de combate Cantabria ha salido nuevamente a la mar para realizar un adiestramiento de tres semanas de duración junto a la fragata australiana Stuart y la neozelandesa Temana en aguas al este de Australia Además en esta ocasión el escuadrón Alcantabria llevará a bordo una unidad aérea embarcada formada por dos helicópteros AS350 BA Skirwell y 26 personas del escuadrón 723 de la Marina Real Australiana Las pruebas de interoperabilidad entre la aeronave y el buque se efectuaron con éxito los días 20 y 21 del pasado mes de agosto De esta forma el buque español inicia la fase final de su despliegue en Australia después de que quedara atracado en su base de Garden Island desde el 1 de agosto para realizar su segundo y último periodo programado de mantenimiento Durante el mes que ha estado en Puerto el Cantabria ha compatibilizado los necesarios trabajos de mantenimiento de equipos y sistemas con una importante labor de representación realizando actividades institucionales tanto con miembros de la comunidad española en Sidney como con ciudadanos australianos que han mostrado gran interés por el buque español Menos mal que desde el puerto de Cerrón nos dan buenas noticias Así es que hoy hemos sabido que la autoridad portuaria ha mejorado notablemente sus cifras de exportación durante los primeros seis meses de este año 2013 con respecto al ejercicio pasado Más de 1.100.000 toneladas salieron de la darsena ferrolana en este periodo lo que ha supuesto un incremento de más de un 20% con respecto al 2012 El puerto de Ferrol San Cibrao ha visto como las exportaciones han aumentado en este primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2012 En concreto la darsena ferrolana ha pasado de exportar más de 918.000 toneladas a superar la cifra de 1.100.000 lo que supone un aumento del 20% En total las exportaciones españolas a través de los puertos de interés general ascendieron a más de 41.172.000 toneladas entre enero y junio lo que ha supuesto un incremento del 9,74% respecto al mismo periodo de 2012 En concreto por los puertos españoles exportaron 20,3 millones de toneladas de mercancía general 12,5 millones de graneles líquidos y 8,3 millones de graneles sólidos Por países de destino de las exportaciones destacan Argelia Italia Brasil Estados Unidos y Francia y por productos destacan los siderúrgicos el cemento el clinker los productos químicos y otros materiales de construcción Y en página municipal en Ferrol para el Vénega el desarrollo de las fiestas de verano de nuestra ciudad también ha sido caótico coincide tanto con el PSOE como Izquierda Unida en la falta de planificación de previsión y de organización de los festejos de verano unos festejos en los que de nuevo los nacionalistas echan de menos a artistas gallegos El Vénega también coincide con el PSOE Izquierda Unida en que el desarrollo de las fiestas de verano de Ferrol fue caótico O desenvolvimiento destas festas como se puido comprobar fue absolutamente caótico con suspensión de concertos que tiveron que cambiarse de data con retrasos no desenvolvimiento de esos propios de esos propios concertos y con previsión de infraestructuras como pueden ser a propia Noria que parece que se iba a desenvolver en un primero momento y al final tampoco existió Al igual que el PSOE Izquierda Unida el Vénega denuncia la falta de organización de planificación y de previsión errores que se repitieron en varios de los espectáculos programados Los nacionalistas lamentan además que un año más el gobierno local no haya tenido en cuenta los artistas gallegos en el programa de las fiestas Hay una marginación evidente de cualquier tipo de expresión artística en galego y segundo que el propio desenvolvimiento de las festas no cumplió ni las propias expectativas que por parte del gobierno municipal tiene depositadas en el asunto El Instituto Galego de Vivenda del Solo ha sorteado 28 viviendas de uno de los primeros bloques de edificios del Bertón Queda un segundo bloque con otras 24 viviendas que según informan desde la Junta de Galicia se van a adjudicar a lo largo de las próximas semanas El Partido Popular afirma de esta manera que no existen viviendas vacías en la ciudad de Ferrol que pertenezcan al Instituto Galego de Vivenda y solo tal y como ha denunciado el PSOE En estos momentos tan solo hay 53 unas en proceso de adjudicación pendientes en estos momentos y el resto se están reformando El Instituto Galego de Vivenda solo ha sorteado las 28 viviendas del primer bloque de pisos de promoción pública del Bertón El siguiente paso que se realizará a lo largo de las próximas semanas será el sorteo de las otras 24 que corresponden a otro bloque La Junta de Galicia ha invertido 4,8 millones de euros en esta actuación de la que se van a beneficiar 52 familias Desde el Partido Popular recuerdan que el IGUS tiene 1.473 viviendas de promoción pública en nuestra ciudad de las que 1.420 están ocupadas por lo que solo están libres 53 así lo revela el PP Las 53 restantes se encuentran en dos situaciones 23 de ellas están en estos momentos en fase de adjudicación mediante los procesos públicos y transparentes necesarios y las 30 restantes se encuentran en un estado de deterioro y están siendo elaboradas las memorias económicas necesarias para proceder a su reparación y posterior adjudicación por lo tanto yo creo que no se puede decir que hay mucha vivienda social vacía en Ferrol porque no es verdad El Partido Popular recuerda que la socialista Beatriz Estallo cuando fue concejala del área de Benestar Social en Ferrol no fue capaz de reparar y adjudicar legalmente ni una sola vivienda del barrio de Recimil mientras que el actual gobierno al frente del que se encuentra José Manuel Rivarela entregará este mes 28 pisos La realidad es que el gobierno de Irizarry destinó en su último año 3,7 millones de euros a política social y el gobierno de José Manuel Rey destina 5,6 millones de euros a política social por lo tanto no es más sensible quien más lo repite y quien más lo dice sino quien lo demuestra con inversiones y destinando los fondos necesarios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!